Si nos quieren divididos, nos auxilian a vivir Aunque nos den por vencidos, hay motivos para seguir No importa donde vayamos, ni que ahora nada vaya bien Estamos y nos levantamos, no te pares nunca de mover Dime dónde vas a estar, cuando ya no puedas más ¿Dónde te puedo encontrar? No te dejes llevar No te voy a dejar Aunque muchos no lo entiendan, aunque a veces nos odiemos Estamos hechas de grietas y nos llega muy adentro Aunque a veces no hablemos, pero venza la distancia Hay lazos que sobre el tiempo, une la última llamada Dime dónde vas a estar, cuando ya no puedas más ¿Dónde te podré encontrar? No te dejes llevar No te dejes llevar No te voy a dejar No te dejes llevar No te dejes llevar No te dejes llevar No te voy a dejar No te dejes llevar No seamos extraños No seamos extraños No seamos extraños No seamos extraños No te dejes llevar, no te voy a dejar No te dejes llevar, no te dejes llevar No te dejes llevar, no te voy a dejar